¡Suscríbete al canal! Y nos encontramos aquí en el nuevo mapa de Snowman para echar una partilla Porque esta noche, sí señores, viene el señor que va vestido de rojo con una verba gigante Y que viene a traernos regalitos a todo el mundo Así que bueno, espero que paséis una buena noche buena y una mejor Navidad Y bueno, vamos a cerrar este año 2015 pues echando unas partillas de Skyway en este mapa tan suculento Un saludo a los padrinitos, como siempre, vamos a ver si tenemos cosas Porque tengo que ir al medio, ahora a sudarme con los demás Y voy prácticamente en plan de faula Así que me van a jugar, como aquí yendo entre el hielo Chichin, 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 chichin Mira, ya se están peleando ahí ¡Corre, Masi! ¡Tienes que pillarlos a todos! Venga, mira, mira, este hombre ¡Se va a chetar! ¡No te chetes, señor! Venga, ahí está, perfecto, perfecto Vale, perfecto, ahora me he quedado con sus cosas Jeje, jeje, muy bien y muy bien Vale, lo siento, señor, pero es que tenía cosas suculentas y yo quería utilizarlas para mi bien Entonces, vale, Masi Es navidad, ¿vienes a traernos algún regalito de todos los padrinitos? Pues sí, vale, tengo un sorteo de 10 cuentas de Minecraft Premium de manos del servidor de Minacqua ¿Cómo participar en este sorteo, Masi? Pues muy fácil Simplemente tenéis que dar el tweet al tweet que tenéis abajo en la descripción Seguirme a mí y seguir al servidor de Minacqua Y estaréis participando en este sorteo que finaliza el día 31 de diciembre Tenéis una semana exacta para participar en el sorteo Y tener aquí cuentitas para vuestros amigos, para vuestra prima Vuestro primo Jonathan, el Tito, la mamá Cosas de estas extrañas que suelen ocurrir en navidades Que todo el mundo quiere un Minecraft Premium ¿Quién no quiere un Minecraft Premium? Pues ahí está la respuesta Vale, hay que tener cuidado en este mapa Porque como el árbol es tan grande, arriba vale La estrella es de bloques de oro, tío, y se puede liar Mira, hola señor, hola señor, ¿qué tal? Eh, buen clima, eh No, la vita pa' mí no, eh No, 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 la vita es caca Vale, a ver, he pillado algo interesante Tengo a lo mejor unos paternos de diamante por ahí o algo Solo me faltan los paternos y ya voy tochetado O sea, las cosas como son No, no, aquí Eh, no señor, no señor Tío, que me he liado ahí con el inventario Y casi me pongo nervioso A ver, necesito pillar aquí primero A ver, la vita, vale Esto por aquí, muy bien A ver, más comida, eh, eh, eh Señor, por favor, no No me dispare Aquí, aquí, aquí espada Ahí, 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 muy bien, muy bien Venga, vamos, vamos, vamos Pumba, pumba Y, we, we Perfecto, GG Vale, ya salgamos siete personas Yo estoy aquí en el medio repartiendo amor Pero en plan a saco Aquí el que viene, reparte Mira, mira, aquí viene otro, aquí viene otro Vale, esos paternos son míos Esos paternos son míos Vale, vale, perfecto Vale, vale Ahí está, ahí está Perfecto Oh, muy bien Vale, ya tengo los pantalones Na, 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 na Vale, las espadas no las voy a No las voy a tirar Porque eso es una chetada increíble O sea, el tema de la espada Te da muchísimo Pero oye, pechera Eso va a tener todo el mundo Las cosas como son Así que vamos a seguir esperando A ver si viene la gente Entonces, vale Yo estoy grabando esto el 24 por la tarde O sea, acabo de llegar de ir a visitar a mis abuelos y demás Y prácticamente no tenía tiempo ya casi Para grabar un vídeo antes de irme a señalar Y cosas de estas que se suele hacer en nochebuena Con lo cual, pues ahora me iré corriendo En plan a vestirme, a ducharme Corre, que viene la cena Si corre ahí la cena Ay, qué rica Así que bueno, de verdad Espero que paséis una buena nochebuena Con toda la familia Con todos los amigos No sé cómo lo haréis vosotros Yo aquí, por ejemplo En mi familia siempre cenamos todos juntos Y luego estamos pues Seguimos viendo la tele Porque eran típicos especiales estos de navidad Donde hay famosos cantando Y cosas de estas extrañas, ¿sabes? Pues estaremos aquí en plan en familia Así que bueno, estoy muy contento ahora mismo De ser como el papá de la familia de los platanitos Por así decirlo Que bueno, yo me lo paso bastante bien aquí Jugando con vosotros Y Minecraft Bueno, para ahí Minecraft, Minecraft Tengo miedo, tío Porque a lo mejor hago puente Y este hombre que está aquí ¿Qué está así? Está rompiendo el hielo Está rompiendo el hielo ¿Quieres ligar conmigo, guapo? Está rompiendo el hielo, ¿eh? Cuidado, señor Vale, vale Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Porque es que Quedamos cuatro Y ese hombre va todo chetado Y no quiere venir al medio Que no me tires bolitas de nieve Madre mía Madre mía la gente Cómo está hoy, ¿eh? Al señor Stracker Es un cofre Vamos al señor cofre ¿No sabe usted Que los cofres por Navidad Son regalos? Entonces, ¿por qué usted Es un cofre normal? Soy su No, no eres un su de verdad Un su de verdad Pues vendría aquí A luchar conmigo No estaría campeando su isla Tirando bolitas Y rompiéndome el puente Para que no le fuera a dar amor Venga ahí Hazme el puente, hazme el puente Señor Madre mía, madre mía Este hombre Este hombre es un personaje Bueno, no es un personaje Es un cofre Ja, 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 ja Vale, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen clima, ¿eh? Buen clima Ay, mira, mira, mira ¡Eh! ¡Lo ha matado! Yo la quería trollear Pero lo ha matado, tío What the fuck Bueno, pues GG Pues GG Vale En el medio habrá alguien, tío ¿Dónde está la gente aquí? ¿Dónde está la gente? Matar y ler y ler y ler Un saludo a los platanitos Matar y ler y ler Ahí delante hay un señor Acabo de leer su name tag ¿Pero está cerca? Sí, sí Bueno, está ahí, está ahí Ven, ven, compañero Ven, compañero No tengo armadura Vale, mira Ahí viene, ahí viene Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Se acerca, se acerca Se acerca, señor Se acerca Silvana1927 Ahí viene Viene todo chetao Viene todo chetao Viene todo chetao Y se come la lavita Oh, se quedó enterrado el señor Se quedó enterrado el señor Te llevo al infierno Navideño Es que se muere solo A ver, se murió solo Vale, solo queda Alberto Gamer Y está aquí delante Hola, Alberto Gamer ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Feliz Navidad, señor Alberto Gamer Venga, solo quedas Solo quedas tú O sea, solo quedas tú Vente para aquí Vale, el señor no tiene muchas cosas Pero no podemos fiarnos Por el tema del hielo Que el hielo resbala mucho, eh Vale, vale, vale Ahí viene Ahí viene ¿Qué? ¿Me quieres trolear? ¿Me quieres trolear a Alberto Gamer? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, eh Cuidado, cuidado Vale, ahí está La vita, la vita Para Alberto Y ganamos esta partida Ahí está GG Bueno, fraternitos Nos vemos ahora en la segunda partida Feliz Navidad Ta, 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 ta Como no queda mucho tiempo Para ganar Santa Claus O para Panal O como lo quieras llamar Pues me he venido al mapa de Time Jaja Porque es lo que no queda Jaja, jaja Bueno, como siempre Aquí es Fulgirro Para comenzar Y vamos a ver que tal nos sale Esta segunda partida Y ya Este hombre me está mirando aquí ¿Querés un Stunt Trooper de esto? ¿De Star Wars? O... No sé, tío Unas aquí un poco raras Hola señor, ¿qué tal? Vale, a ver Vamos a ver aquí las cositas rápido Antes de que vengan ya a su rame Y a repartir, mi amor Voy a dejar esas cosas por aquí No me interesan Y vamos a ver que tal nos sale esto Venga, cositas ¡Oh, oh, oh! Ya está Voy todo pa'o O sea Ya, el que venga Buah, este señor va a venir aquí Y va a decir Yo venía a matar a Masi Pero al final Vamos, aquí Mira, mira What? 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 Es el Stunt Laqueado Madre mía El lag que tenía ese hombre Bueno, vamos a empezar aquí Yendo isla por isla Y luego acabaremos Yendo al medio Para matar al señor Que vaya ahí todo pa'o Eh... Dios, esto va con un lag ¿Este hombre? ¿Cómo? No, no, es que está aquí dentro Hola Hola, hola What? Vale, ahí está Ahí está Madre mía El lag que iba a este hombre Mira, 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 mira Vale, vale Lo ha matado, lo ha matado Madre mía Esta partida está siendo muy rara O sea La gente aquí se mata La gente aquí no le puede despegar Se están sonando ahora en el medio Vale, este hombre Hola, amigo Hola, amigo Vale ¡Eh! ¡Feliz Navidad! ¡Pero espero año y felicidad! ¡Dios! Le da un golpe y lo ha matado, tío Vale, espada de afilado dos La verdad que Ahora voy bastante dopado A ver, tengo aquí plátanos de oro Por curiosidad Sí, estos platanitos son para mí Ahí está Pim, pam, pim, pam Pim, pam Vale, ya salgamos seis personas vivas Ahora voy a salir exactamente Por este hueco de aquí Y a ver, vamos a avistar Por delante no hay nadie De hecho, debería ir al medio A sobrarme con ese hombre que está ahí Antes de que se chete más Porque si no Va a ser imposible matarle Con tanta manzana Y tanto barco que va a tener ese señor Así que a ver Venga, señor Voy a por usted, eh Va a saber lo que es un masí Vale, ahora caigo Y cuando caiga Me tomo manzana Y... Ahí está Oh, ahí está, perfecto Vale, la lava en el dos Vamos a intentar chicharrarle Señor Eh, hola 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 Venga, tú vente para acá Ahí, ahí, ahí viene Ahí viene, ahí viene Eh, se quemó, se quemó Muy bien, perfecto Pimpam Hasta luego Perfecto, vale Recogemos la lavita Aquí hay otra persona Venga, haga Hago este puente Hago este puente ¡Oy, oy, 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 oy! Venga, hasta luego Uy, casi no se cae Se me dio resbalo Vale, cuatro personas Vale, ahí hay uno Y ahí están los otros dos Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos algo más interesante No voy a dejar toda la cacota Ya que estoy por aquí Las botas de cuero no me interesan Gracias Y ahora, mira, mira Mira, mira Una bolita nieve Uy, uy, uy Casi una bolita nieve Una alegría Bueno, voy a dejar que haga puente a todo esto Voy a dejar que haga puente Porque eso significa que el tío va a venir a pegarme Y si venís a pegarme Pues mejor Porque queda el vídeo más épico Hay más salseo Y todo mola muchísimo más Vale, a ver Por aquí hay más flechas Tal y cual A ver, ¿a qué señor va a venir? Parece que no Más flechas Pero yo quiero el arco de poder ¿No hay arco de poder por ningún lado? Parece que no Vale A ver, este señor Ya tenemos el puente terminado Con lo cual Venga, venga, señor Usted véngase por aquí Venga, ahí está Hola, Bubo de... Bubo de bol Bubo en negrilla Sería algo así Bubo en negrilla Hola, Bubo en negrilla ¿Qué tal? Vale, vale Ahí está el otro Venga, señor No, te voy a hacer team Venga, usted para atrás Venga, ahí está Usted para atrás Perfecto No quiero ir a matar Es que me va a matar Es que me va a matar Venga, Bubo de bol Vale, ahí está Perfecto Da igual lo que haga Te voy a matar ¡Wow! Se ha caído Pues nada, quité Pues aquí De risa Vale, hola ¡Ey! ¡Ey! Hard rock Hard rock café Vale, a ver Esto por aquí Venga A por ellos ¡Oe! Ahí se ha chicharro Ese hombre ¡Oe! Vale, adiós, amigo Perfecto Y aquí queda el otro Hola, hola ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Vale, vale Vamos a irnos para atrás Y vamos a buscarla Aquí poco a poco, eh Poco a poco la pelea Vale, ahí está el señor Vale, ahí está el señor Cuidado que viene por aquí ¡Uy! Que se va Vale ¡Pim pan! ¡Pim pan! Y... Se quemó ¡Adiós, amigo! GG Perfecto Así que bueno, platito Es verdad Espero que disfrutéis muchísimo De esta noche buena Con toda vuestra familia Aquí dejo el vídeo por hoy Y me voy ya a cenar ¡Hasta luego, ratitos! ¡Adiós! ¡Woohoo! Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás a Charlie en la cuna Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan Que buenas de traer Recogido su rebaño A donde vas, pastor Si yo voy a llevar Al portal Requeso Manteca Y platanitos Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan Que buenas de traer ¡Bru-t-t-t-t-t-t-t-t